¿Existe la posibilidad de jugar por derecha ante la partida de Andy y Polo? Sí, bueno, son opciones que se abren a la partida de un compañero que nos dio tanto el año pasado. Es un jugador que conoce muy bien lo que es esa posición, que la hace a la perfección. Y quizás ahora no tenemos esa característica de jugador y hay que buscar otro compañero que pueda, digamos, hacerlo de la mejor manera. Obviamente que cada uno con su estilo porque, bueno, Polo tiene una característica ideal para esa posición. Y quizás ahora no la tenemos y el profe la va a tener que buscar con algún compañero. Y obviamente que yo, en mi caso, estoy dispuesto a jugar en cualquier posición con tal de jugar en este equipo, en este club que tanto quiere. Y la verdad que estoy dispuesto a jugar en cualquier lugar, ¿no? Bueno, estamos todos al 100% entrenando. La verdad que es muy buena forma. Ya conocemos al profe que trabaja espectacularmente. Así que, nada, yo creo que llegaremos muy bien tanto a la noche crema como a lo que tenemos que estar pensando ya, que es el 2 de febrero, que va a ser el inicio de todo lo que queremos, que es tratar de llegar a la fase de grupo de la Copa Libertadores, que no va a ser nada fácil. Pero, bueno, este equipo ilusiona y estamos trabajando para eso. Así que, nada, más que nada pensando en lo que va a ser ese partido que es por lo que más duele, ¿no? Obviamente que a medida que van pasando los entrenamientos uno se va entendiendo más la forma más que nada de desmoverse dentro de la cancha y nos vamos entendiendo en ese sentido. Pero la verdad que son jugadores que dan tranquilidad. Eso es importante. Tanto, tanto, todos los que llegaron, no quiero nombrar a ninguno. Así que, es bueno seguir así de esta manera. Se ha formado un equipo que ilusiona mucho a todos, pero lo más importante ahora es formar el grupo, ¿no? Formar el grupo que hemos tenido tanto el año pasado y esperemos formarlo este año y ir por el mismo camino todos. Así que, esa creo que yo es la meta más importante que tenemos. Cada uno de nosotros va a arrancar de muy buena manera porque el arranque es importante para, más que nada, para la Copa Aliversadores que es lo que tenemos, es el objetivo principal en este momento.